Hace pocas semanas... Música... Música... Valencia es... Cantar y florecer... Veinte gratios... El valenciano es hoy... Valencia es... Cantar y florecer... Bendiga a Dios... El valenciano es hoy... Cantar y florecer... Cantar y florecer... Valencia es sensacional... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!